Bueno, pues el de vencedor, el de traer en la meta, todo todavía bien, pero vinculando a él, con febrero de la victoria, muchísimas horas pasando con el año de España, aquí teniendo victoria con la explicación general, ¿cuál está la comodidad de la carrera? Bueno, la verdad que el primero es una de gracias, teníamos, habíamos preparado la carrera con el año de España y teníamos el puntito de forma y hemos venido aquí el año pasado, corrimos así con José y con Pablo, el año de la carrera y la compañía, bueno, hemos apretado el ejercicio y estaba hoy, o carrera rápida, ¿no? 32 kilómetros, una hora y media desplegados, hacía en la carrera de los músculos. Sí, sí, la verdad que veníamos hablando en la salida con los compañeros, habíamos dicho esto, desde un rally, de que ha salido a tope, el terreno con la lluvia estaba bastante apretado, ha ido muy rápido y bueno, estaba bien y ya está. Lo que respeta la carrera, ha sacado desde el principio, hacía entre los primeros kilómetros y ya ha subido a la meta. Sí, sí, a lo que está haciendo en el OPE de media, ahora hemos salido sin barrillas, hemos salido de la carrera de los compañeros a tope y bueno, hasta donde, a la meta que vea una comanda en la puerta. Vale, lo que me diamos con tu victoria, es que te da el programa de España que va a ser una semana y a seguir cosechando victorias. Gracias. Bueno, haremos juntos, el presidente del estado de la tercera edición de la media, baratón, viales, río, gordos, pibes, y ahora ahí tenemos al vecedor.